¿Has encontrado dificultades para dar con la revista correcta para publicar tu investigación, pero aún así ya tienes tu título y tu abstract en inglés? En este video, que es parte de una serie, te mostraré una herramienta que con el abstract te ayudará a tomar esta decisión. ¡Acompáñame! En esta oportunidad vamos a revisar cómo utilizar el e-Dance Journal Selector. Pueden encontrar en la descripción del video el enlace a esta página. Para poder llegar a la selección de revista por abstract, hacemos clic aquí donde dice general y cambiamos a abstract y palabras clave. Ubicamos nuestro abstract, copiamos, pegamos, le decimos go y va a cargar una lista de revistas que tienen cierta coincidencia con mi abstract. Aquí podemos ver datos como el título de la revista, el factor de impacto, el año que tiene registrado de su último factor de impacto y se aparece en el índice de ciencia y tecnología del JCR. Podemos ver más datos de la revista si hacemos clic en su título, como por ejemplo, quién lo publica, si tiene costo por publicación, el APC, si tiene periodo de embargo, algunos otros indicadores, si utiliza licencias libres, cuál es su índice H y en qué índices del Web of Science está incluido. Aquí está en el índice de ciencias sociales. Si me interesa esta revista, bien puedo copiar su título y buscarlo en Google. Buscamos el título y le agregamos la palabra Journal. Bueno, ahí tienen esta herramienta. Espero que les sea de utilidad para tomar esta difícil decisión. Nos vemos en la próxima. Te invito a visitar mis redes. Aquí tienes los enlaces. Si te gustó este video, considera darle me gusta, compartirlo, comentarlo y suscríbete al canal. Apóyame en Patreon si deseas ver más videos como este. Gracias por ser parte del proyecto cuantífico. Hasta la próxima.